Buenas familia, aquí os traigo un nuevo vídeo para instalar de nuevo Warzone 1 en vuestro donador Para ello solo tenéis que abrir vuestro internet, vais aquí arriba en este menú al modo Warzone normal, el 1, está aquí, si por lo que sea no lo tenéis aquí arriba, vais a todos los juegos que tenéis aquí Como veis yo lo tengo instalado, si no a vosotros os aparecería para instalar, lo escogéis y en esta rodita tenéis la opción modificar instalación Aquí tenéis todas las opciones del juego que podéis instalar, si vais a modificar instalación aquí tenéis caldera Yo como ya lo he hecho me aparece con un clic, a vosotros os aparecería así, el juego ocupa 19,74 GB, 20 GB más o menos Pero bueno, a mí me merece la pena, y una vez instalado ya lo tenéis, lo vais a jugar, lo veréis como ahora mismo en un momento Se nos carga el juego Y ya está, este sonidito que tanto me gustaba y que tanto echaba de menos Ahora que ya nos ha cargado el juego, tenemos aquí abajo al Warzone Caldera Se lo escogemos, cerramos y aquí tenemos nuestra caldera, que actualmente tiene las opciones de cuartitos y de individual Eso es todo, si os ha gustado el vídeo sabéis dejar un comentario, compartirlo, me gusta, suscribiros, lo que queráis Todo es bienvenido, un abrazo y hasta la próxima